No hay cuantas sorpresas, la verdad, parece que... Madre mía, eh, lo que viene ahora, eh, lo que viene ahora queda Rusia y siempre hemos dicho que Rusia hace sincro de otra galaxia, que parecen extraterrestres, pues... Lo interpretan ahora, no se lo han puesto. Ahora la van a interpretar, porque van a interpretar ese Aliens, la banda sonora de la peli Aliens, de Steve Zelensky, hemos visto ese tocado, que nos recuerda a ese dúo metálica de Barcelona. Natali Xenco, subetelana-romaxina. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la excelencia, excelente, ¿no? No cabe otro adjetivo brutal, lo que son capaces de hacer. Sí, es que es verlas y decir, lo pueden hacer todo, lo hacen todo, lo pueden hacer todo. He de decir, como que tengo el mal de sincro y tenemos la búsqueda de la perfección, que no me emocionan, no me emocionan, no me emocionan al igual que la solista, y esto es una opinión totalmente personal, pero para mí la perfección de la sincronizada es una técnica como esta, pueden hacer muchísimas formas, pues es que lo hacen todos los movimientos difíciles, redondos, rectos, la técnica, la altura, la sincronización, están juntas, los movimientos son rápidos y precisos, aguantan el físico hasta el final. A mí no me ponen los pelos de punta, no sé si soy muy exigente con la sincronizada, pero creo que la sincro es arte, y no se tiene que olvidar que es arte y esa parte artística que tanto, tan importancia o menos importancia, pero creo que es lo bonito de este deporte el que transmita. Podría hacer una maravilla de ejercicios y de movimientos técnicos, pero transmitiendo, porque había un momento en que digo, bueno, es que no hacen ni un fallo, es que me estoy aburriendo, porque no, no hay ni un fallo, ha llegado esa sensación, bueno, 98... ¡Buah, una bestialidad! 98,200, 98,200, 9,7 y 9,8 en ejecución, 99,300, la impresión artística, 9,9 unanimidad, y una jueza le ha dado un 10. 39,600 sobre 40 posibles, es una barbaridad. ¡Qué pasada! ¡Bravo, bravo! Dificultad 9,8 y 9,7 de unanimidad, 29,300, bueno, casi rozando la perfección el... ¡Ay, está Ramo de Flores para la entrenadora rusa, para Tatiana Danchenko!